Como andamos raza, soy Ricardo Barrera del Conjunto Escuarón Norteño enseñándoles para la receta que de repente estaba dudando de que el CD no se estaba llevando a cabo está al 100%, está todo planeado, no habíamos dado fecha porque estaba esperando que nos entregaran lo que era el arte, la parte del CD cover y todo lo de adentro, el arte y eso se tarda un ratito y ya me lo entregaron anoche y aquí está, esta es una muestra de lo que... esta va a ser la parte de atrás del CD, esta es la parte de adentro donde se pone el CD esta es la parte de afuera, no sé cómo va a estar exactamente pero este es un trabajo digital que yo no sé mucho, pero no sabía que se iba a demorar algo y aquí está, este es el cuadro que se llama Cumpliendo Nuestros Sueños el álbum, Conjunto Escuarón Norteño, Cumpliendo Nuestros Sueños esta es la parte del CD hay este, gracias, hay un saludo también para la gente de Puro Zacatecas la página de Facebook que lo van a estar también ahí promocionando hay diferentes este, radio difusoras del internet que nos están ahorita este, apoyando, lo van a apoyar y también tengan pendiente porque vamos a estar regalando esta cachucha este, vamos a estar regalando varias unas no sé cuántas exactamente tenemos ahorita pero sí van a ser varias, más de diez este, que vamos a estar regalando por medio del del internet aquí de Facebook así que pongan atención en los próximos días no más de, yo creo que el CD nos entregan como en dos semanas o menos así que en dos semanas o menos vamos a estar este, regalando cachuchas vamos a estar regalando CDs vamos a estar regalando yo quiero hasta dinero vamos a hacer una promoción machín para que este CD toda la gente lo escuche y para que la gente nos apoye todos nuestros amigos que siempre nos han apoyado ahí les encargamos la página de Conjuntos Cuadro Norteño que le, que les den este like aquí tenemos diez mil quinientos treinta y tres personas que nos han dado like ahí les encargamos más likes este, para que pues sí verdad, para apoyarnos y vamos a estar en venta el CD le damos más detalles después lo van a poder comprar por medio de iTunes lo van a poder comprar por medio aquí también de este, aquí del Facebook más detalles pronto así que puro para adelante Conjuntos Cuadro Norteño aquí cumpliendo, cumpliendo nuestros sueños cumpliendo nuestros sueños Conjuntos Cuadro Norteño es el, el nuevo CD de nosotros así que ahí muchas gracias y puro para adelante saludos